hola amigos gente queremos mostrarle un nuevo producto que estamos ensayando en la tiendita para los discos dobles los gayfold a esta fecha y saludando gayfold se le dice en inglés a los discos que tienen dos tapas y se pueden abrir en este caso vamos a hacer una prueba extrema vamos a colocar una funda extendida que cubra el ancho del disco con su largo no todo esto que lo cubra teniendo en cuenta que este disco es 180 gramos tiene sobre interno grueso por 2 fíjense el espacio que queda en este disco además de que es de nueva generación no este disco no es muy viejo fíjense que está sin comprimir o sea que sería una prueba muy buena para esta bolsa que estamos ensayando el material siempre es el mismo el que nosotros utilizamos super transparente de 100 micrones o sea que podemos o sea que podemos escuchar el espesor de la bolsa y su brillo bueno esta prueba no está practicada así que la voy a hacer en vivo en este momento no voy a sacar ningún disco como primer prueba fíjense que la bolsa tiene una curva ya de origen tiene una curva esta bolsa saben las veces que me la han pedido porque es una acá en la Argentina no hay y es una bolsa muy muy rara de conseguir afuera más que nada Alemania es uno de los países precursores en el tema de la de las fundas y accesorios para vinilos bueno vamos a probar acá espero que se vea bien repito repito quizá me lleve más tiempo porque no quiero que se me rompa ni nada probar que calce bien el transparente también me cuesta un poco verla y el disco es grueso por eso quiero hacerlo ahí está bien complicado o sea sin desarmar nada entonces la idea es que la funda vaya pasando es un trabajito pero bueno ahí tiene fanático de de sus vinilos y los quiere cuidar de esta forma cuál es la ventaja me imagino yo para el que tiene discos dobles que los puede abrir que no necesita sacarle la bolsa entonces ahí va pasando entonces pueden observar y disfrutar su placa ahora llegué hasta acá ¿no? y el límite sería la curva que ya está hecha me está sobrando aproximadamente un centímetro acá me está sobrando y lo mismo del otro lado perfecto ahora viene lo más importante si es que dobla vamos a intentarlo un poquito de espacio encima acá fíjense es mínimo y del otro lado también así que si les gusta con una tijera como tenemos nosotros bien afilada la tijera profesional yo lo que hago cuando ustedes reciben los discos que no es ningún misterio se los puedo mostrar yo coloco el borde y le hago un refilo ¿lo ven? a mí particularmente no me gusta entregarle los discos con sobrantes porque después ustedes cuando los almacenan al ser una bolsa gruesa y golpear contra el fondo del mueble o la pared hace arruga y se termina afeando la bolsa porque tiene que estar bien cuidada a la medida del disco fíjense que por el momento no está presentando ningún tipo de arruga rara no se abrió y ahí lo ven después tenía una prueba hecha ayer que las puedo mostrar que la vez no ha hanging aunque el anto no sea se estiró que la vez que la vez no se кто que la vez que la vez que la vez que la vez no se cuando busco algo no lo encuentro lo tenía con un disco antiguo doble también con fundas internas y esta había quedado espectacular así que bueno ahora voy a subir el video para que ustedes lo observen he tenido bolsas cuando traíamos los discos del exterior la bolsa obviamente se fue poniendo vieja porque eran de época y estaban amarillentas pero era un material mucho más grueso más más antiguo este es un material de de polietileno pero de alta calidad por eso están fíjense que no tiene arrugas no tiene marcas raras porque el material está hecho con calidad así que voy a seguir haciendo pruebas pero ya creo que la idea está presentada a comprarla luego cotizaré bien el tema de los precios pero muchas veces seguro que también voy a tener que venderlo por unidad porque no todos tienen discos dobles gay folk así que bueno lo iremos viendo en el transcurso de la venta misma gracias